Gracias, señora presidenta. Presentamos hoy una moción que, con las cosas que a veces vemos en los órganos legislativos, que son de cierta dificultad, a veces revisten dificultad técnica, esta es muy sencillita. Es muy sencillita y me complazco en traérsela a ustedes, porque todo aquel que sienta que la democracia tiene ciertos requisitos no va a tener demasiados problemas en votar esta moción, porque todo lo que dice es muy clarito y es muy de primero, primero de Abrete Sésamo, de democracia. Miren, son quince puntos, cuatro de ellos hablan sobre la libertad de expresión, sobre la posibilidad de que todos digamos todo aquello que queramos decir pacíficamente dentro de las leyes, dentro de las leyes, lógicamente, no induciendo a cometer delitos, no haciendo proclamas que puedan resultar delictivas, dentro de las leyes, todos podemos expresarnos. Eso, de una forma u otra lo dicen los cuatro primeros puntos. Sé que esto, que debería ser una obviedad, no es pacífico hoy día en Cataluña, puesto que hay personas que jalean a ayuntamientos, como el de Vic, como vimos el otro día, cuando prohíben manifestarse libremente a gente porque creen que tienen ideas distintas a la mayor parte de su ciudad. Pues, bueno, yo creo que es necesario hoy en el Parlamento que hablemos de esto y que el Parlamento se pronuncie en favor de la libertad de expresión. Cuatro primeros puntos. El quinto punto ha cogido novedad, porque este era respecto a la libertad ideológica en las universidades. Claro, cuando tenemos una consellera universitats absolutamente tendenciosa ideológicamente, tenemos a siete rectores de las universidades catalanas que parecen puestos a dedos y que se ponen firmes ante cualquier consigna desde el Gobierno, pues pasan cosas como las que pasaron ayer en la UPF, que es que chicos jóvenes poquitos se ven acosados, agredidos, insultados y golpeados por una masa enfurecida de camisas pardas y hacen, golpean a las chicas, en fin, el bullying de toda la vida, pero llevado a las universidades con la apoyatura de los rectores que miran a otro lado y una consellera que no quiere saber nada y un Parlamento que espero hoy que proteja esa neutralidad de las instituciones para que no se deriven climas ideológicos que luego acaben pagando los estudiantes. En tercer lugar, grupo de argumentos, respetar la división de poderes y las sentencias, las fachadas, solamente un apunte. Ayer o anteayer se confirmó por el Tribunal Constitucional la sentencia de inhabilitación del señor Torra que hacía un uso torticero de los edificios públicos, de aquello que es de todos, de aquello cuya neutralidad debemos respetar. Otro punto, los funcionarios, un mandamiento casi de la ley del dios de las democracias debería ser respete usted a los funcionarios, no les ponga entre la espada y la pared, no les obligue a hacer cosas que son ilegales, las cosas ilegales a las ustedes si es que las quieren hacer pero no pringuen a otros y menos a los funcionarios. Yo creo que esto lo votarán todos, sin duda ninguna, también estoy seguro. La Consellería de Interior, una policía de todos, para todos, que uno cuando se va a una manifestación sepa que le puede pasar lo mismo, si es indiepe o si no lo es. Eso creo que todos estaremos también de acuerdo en que se vote. Que en acción exterior, si ustedes quieren hacer propaganda del Prusés a lo largo y ancho del mundo, tienen ustedes el dinerito de sus propios partidos políticos y de sus bolsillos para pagárselo. La neutralidad de la Consejería exige que no se dedique el dinero a estas cosas. Hablamos de publicidad institucional, que se haga con criterios de neutralidad. Hablamos de contratos, que se respete la ley para que los amiguetes no sean los beneficiarios. Hablamos de la Corpo y del CAC, esos instrumentos para que los medios públicos sean neutrales. Y, por último, pedimos la reprobación de la presidenta Laura Borràs. Y le pedimos por la falta de neutralidad en los debates, por mentir a los ciudadanos en el caso Lluvillá, por acudir a una manifestación de la avenida meridiana contra las directrices del Gobierno, por formar parte del Consejo de la República y porque todavía no nos había vetado para acudir al Consejo de Garantías Estatutarias. Ya sé que esto les puede costar un poquito más, pero también estoy seguro de que muchos de ustedes lo están deseando. Y yo les digo que es el momento de hacer que la señora Borràs vea que en un órgano parlamentario que ella preside todos deberíamos ser iguales ante ella y ante la mesa. Por lo tanto, yo en esta votación les pediré que se pronuncien favorablemente a cada uno de los apartados que luego, cuando replique a las enmiendas, puede que les haga algún apunte más acerca de esa votación. Gracias.